Castigado por la mala fortuna de las clasificaciones mundiales y era impensado que no habría asistido a un mundial recién hasta 1990. Hasta las expediciones, las primeras expediciones de jugadores costarricenses afuera por el azote en Barcelona en los 30 y con el trabajo que hizo don Ricardo San Luis en este país para profesionalizar el fútbol y reconociendo que era una liga mucho más profesionalizada que cualquier otra en la región, que no tuviera una selección en un mundial sorprendida y ver la liga en el 90 pues ya era el premio como que merecía el fútbol de este país. Poco mérito creo que se le da al trabajo que hizo el centro de Guimaraes en darle un sello de identidad y una responsabilidad del jugador costarricense en lo que significa jugar en la selección de Costa Rica durante esos dos mundiales a los que asistieron. Y ahora para hablar de la mejor generación creo que sí puede ser, si no la mejor, por lo que dice Alexis es difícil comparar y es injusto, es definitivamente la mejor preparada porque ninguna llegó a preparar un hexagonal para clasificar un mundial con la experiencia y sobre todo con la base de jugadores que vivieron la experiencia de trabajar en una Copa del Mundo en la cual llegaron donde solo 8 equipos llegaron en el Mundial de Brasil. De eso sí se puede hablar, no sé si de la mejor, pero de la mejor preparada. Nunca una selección de Costa Rica llegó a ver que en la Universidad de Madrid, que vivió esas experiencias de campeón de Champions a defender el árbol en un insabonado, en este sentido es la selección con mayor preparación para encarar el reto.